JP Madafucka S-H-O-W-E Chequéatelo cabrón Suena así eh Parla 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 Juego rabia en los temas 99 problemas Juegas con fuego y te quemas Solo escuchando mis rimas Escalando cimas Poco a poco pero sin pausa ¿Qué? Dándolo todo por nuestra causa Y es que brillamos sin luz Cargamos con nuestra cruz De la cuna a la taúd Yo explotaré mi virtud Que es lo que me cuentas tú Chico no digas ni mu No me puedes enseñar La que no sepa chaval Y si mi vida va mal Me curraré mi camino Para cambiar mi final Eligiré mi destino Y el resto ya me da igual Aunque puede que atino Chico, la calle es veneno Ha llegado el boss Me da goba dos Los tripados que no saben primo Pero se creen dios Ha llegado el boss Me cago pa' dos Los tripados que no saben primo Pero se creen dios Jumándome un cigarro a la terraza y a tu patio Echando la ceniza al toldo del que tengo abajo Haciendo guarradas en un metro rapeando Mala educación no jodas Estabais hablando venga Esto es importante Quiero que me escuches No me mandes a la mierda Cágate en el lunes Este es tu trabajo Por algo te pagan No es precisamente pa' que lo pases de charla No, yo no te espero Yo es que tengo prisa Guárdame la cena Jodo con una sonrisa No notas la brisa Sé que soy un cerdo Perdóname chica Si la lengua no me muerdo Si te soy sincero Si pensar en que te duela Y tus sentimientos como una picada muela Yo soy una máquina Un besito abuela Mala educación Yo he sido un menor en tutela Velas Estoy preparándome un cigarro dentro clase Fumo en el retrete Métete en lo que tu haces Ya no somos niños Para que hagamos las paces Pasado en mi cara chico Y que te como un cáncer Traigo ese mensaje Para el drogo dependiente No soy maricón Aunque lleve tres pendientes Tú eres el que enseñas a tus hijos En la tele Van discriminando Y nos han quitado el chupete Un cudo Un cudo Un cudo Un cudo